La situación de relativa sequía que se vivió durante el 2010 obligó al B. Ministro de Energía y Minería, Lorenz Goldborn, a asegurar que no se descarta la aplicación de un racionamiento eléctrico. Ante este escenario y como una manera de otorgar a las familias la posibilidad de disminuir considerablemente sus cuentas de agua, la Subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, junto a la Superintendenta de Servicios Sanitarios, Magali Espinosa, presentaron un manual de consejos prácticos para optimizar el uso de este recurso en los hogares. Nosotros estamos haciendo para mejorar nuestro consumo y para en el fondo utilizar el agua de mejor manera y ser responsable con el medio ambiente y con el uso sustentable del agua. Algunos de los ejemplos que dieron las autoridades fueron lavarse los dientes sin que corre el agua, hacer lavazas de agua para lavar la loza y tomar duchas cortas. La lavadora, ojalá lavar con la lavadora siempre en carga completa, ojalá dejar un solo día y lavar de una vez y no estar lavando todos los días de a poquito porque eso es lo que más gasta. En Chile el consumo de agua promedio de los habitantes supera los 170 litros diarios por persona, un 70% más de lo que recomiendan las Naciones Unidas.